y saludos hoy no os voy a compensar con mi hermosa cara pero vamos a ver el desempaquetado y primeras impresiones de este xiaomi redmi 5a vamos a hacer un corte y vamos a fijarnos un poco en las características vemos que tiene una pantalla de 5 pulgadas hd con tipo ips una cámara de 13 megapíxeles la otra creo si no me equivoco es de 5 tiene almacenamiento por tarjeta micro sd y tiene el snapdragon 425 cuenta con 2 gigas de memoria ram vamos a abrir la caja y vamos a ver el móvil vamos a ver que nos encontramos como veis aquí es en este modelo es en blanco y vamos a apartarlo un momento vamos a ver lo que contiene la caja aquí tenemos manuales de instrucción y tenemos el cargador y tenemos el cable de datos que es micro usb así enfoca mejor y aquí lo vemos y como he dicho antes tenemos el cargador por aquí vamos a ver no creo que será de carga rápida lo comprobaremos luego ya os lo diré a lo largo del día a lo largo de estos días cuando vaya haciéndole la review y aquí dentro tenemos lo que es el pinchito para sacar la tarjeta micro sd y lo que es la tarjeta también sim como vemos por aquí tenemos el puerto para lo que son las bahías para la micro sd y la nano sim aquí tenemos lo que es el puerto micro usb tenemos la pantalla de 5 pulgadas aquí tenemos a ver si se ve bien los botones de funciones aquí tenemos las teclas de volumen que las veo bastante bien no veo que baile la verdad es que se ven bastante bien construidas parecen de metal y arriba tenemos me imagino que esto será el puerto de infrarrojos y esto es el jack de 3 y medio evidentemente este modelo no tiene lo que es el sensor de huellas y vamos a darle los plastiquitos que es algo que nos gusta mucho y aquí tenemos otro no sé si llevaron alguna lámina vamos a ver por dónde quitarle el plástico y fuera muy bien y pues vamos a encenderlo un poquitín y ver lo que va pues podemos ver que tiene la versión miwi 9 esperamos a ver si pudiese actualizar a la versión 10 estaría muy bien pero usaría un vídeo vamos a ver y ya pues lo que quedaría es configurarlo vamos a dejar aquí vamos a ver vamos a coger pues españa cogemos españa y vamos a ver si encuentro mi red wifi es esta voy a meter la contraseña por desgracia no coge redes 5g que son mucho más abiertas y puede que así tengamos más velocidad pero bueno para el precio que tiene comentaros que este smartphone tiene un precio inferior a los 100 euros están más o menos por esos 89 euros y así que vamos a analizar qué tal se comporta tanto en cámaras como en rendimiento en juegos etcétera como siempre en la zona de descripción os dejo el link de enlace a amazon por si lo queréis comprar pues ya tenemos configurado mi wii y vamos a ver cuál es la versión de android que lleva me imagino que será android 7 vamos a ver por aquí en 5a con android 7 1.2 y llevamos la versión de mi wii 9 5 1 así que vamos a ver qué tal está bueno pues si queréis que analice algo como veis es el modelo de 2 gigas si queréis que analice algo en especial me lo podéis dejar en la zona de comentarios y lo probaremos a ver qué tal bueno pues si os ha gustado como siempre no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y cuando lo hagáis activa la campanita y no olvidéis compartirlo con vuestros amigos y redes sociales un saludo